La va a tocar ahora con Ramón Sosa Y en el fondo aparece ahora Villasanti Muy limitativo para el pase, Alderete Bueno, está con Alderete, la quiere buscar ahora para Cubas Gómez, para salida por parte del equipo paraguayo Aquí va el pase largo, cuidado, quiere buscar también a Caballero, largo el servicio Uy, ¿qué pasó? La córner Hay un lapsus en parte de Muñoz, hay tiro de esquina para Paraguay Está tan confiado Colón, que está tan confiado Muñoz Que la quiso bajar, ¿no? Con calidad, con técnica Para su portero, para Vargas Se le fue afuera No le regales chances a Paraguay No, con Paraguay, ¿ah? Hay tiro de esquina para el cuadro paraguayo Se mira en el centro El rechazo por parte de Santos Borrell Que cubría el primer palo Va a ir ahora Paraguay La domina Cubas El pase largo de Cubas Ahí está primero para sacar la mina Se define como puede Colombia Cubas Lerma que muta de cabeza ahora Insiste Paraguay Le va a quedar ahora para Alderete Se viene rápidamente el equipo paraguayo Cuidado Ahí va a venir el disparo de larga distancia De esta forma intenta ahí Caballero Acá va bien el portero Vargas Será córder, tío de esquina que le corresponde a Paraguay Buen intento de Caballero a partir de un muy buen pase Que eliminó, a ver Ahí viene el centro otra vez Cuidado arriba Va a insistir que tenemos Paraguay Afuera Alderete que estuvo un pase muy bueno para Caballero Alderete que es el defensor central en Paraguay Y haciendo la tarea de los mediocampistas Pero saliste a Gómez También en la selección paraguaya Diego Gómez Ahí viene el centro Insiste ahora Quería buscar con el lateral Va de nuevo Cáceres Sigue Cáceres Cacó Cáceres Afuera Ahí saque de arco para Colombia Diego Gómez que es compañero de